La Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, localizada en el barrio Panamá, al sur de Valledupar, nuevamente fue víctima de los ladrones. Por fortuna, la rápida reacción de la policía logró la captura de la persona que supuestamente participó en el hecho y la recuperación del elemento hurtado. El sacerdote Miguel Ángel Durán Aguilar dijo que el hurto del parlante de la parroquia ocurrió el pasado viernes en hora de la madrugada. Los residentes de la zona, al percatarse de lo ocurrido, alertó a la patrulla, quienes se hicieron presentes en el lugar y a los pocos minutos recuperaron el objeto hurtado. La persona que ingresó a la iglesia es al parecer un indigente. Se llevaba el sonido y otras cosas, pero afortunadamente fue aprendido por las autoridades, dijo el clérigo. En el procedimiento policial fue apresado Jesús Peñalosa, 24 años, conocido en el sector como Perro Negro, quien fue dejado ante la Fiscalía 35, local URI, para que responda como presunto responsable del delito de hurto.